En la muerte de Artemio Cruz, seremos testigos de las últimas horas de vida de ese viejo agonizante, quien según sus propias palabras, lo tuvo todo porque se arriesgó dándolo todo. Participó en la revolución mexicana, en las tropas de Carranza. Se salvó de ser fusilado luego de que lo capturara el coronel Zagal y lo condenara junto con otros dos prisioneros al paredón. Prosperó económicamente al obtener las tierras de don Gamaliel Bernal, casándose con su hija Catalina. Pero la codicia lo llevó a querer cada vez más. Una diputación, un periódico, minas, acciones en empresas extranjeras, inversiones en bienes raíces. Debido a estos y muchos más negocios, llegó a ser un hombre muy poderoso y acaudalado. A pesar de todo, perdió a Regina, la única mujer que en verdad lo amó. En su lecho antes de morir, la recuerda, y no solo a ella, también a las otras mujeres que fueron importantes para él. Laura, a ella la conoció en Nueva York y mantuvieron un amorío, Lilia, la bella muchacha cuya compañía compraba y con la cual vivió en la residencia de Coyoacán. Y por supuesto, su esposa Catalina Bernal. En contraste con las otras mujeres de su vida, su mujer lo odiaba porque había humillado a su padre, había dejado morir a su hermano. Le ahuyentó al pretendiente que ella realmente quería para casarse con ella. Y además, arrancó de su lado a Lorenzo, el hijo que Artemio envió a la hacienda de Cocuya y que después se fue a España para alistarse a la guerra civil. Pero lamentablemente, allá es asesinado. Por estas razones, se extinguió el sentimiento que una vez ella tuvo por Artemio Cruz. Su hija Teresa también le guarda rencor por lo que le sucedió a su hermano, y tanto ella como su madre lo odian. Ambas estaban muy interesadas en encontrar el testamento, que era lo único que realmente les importaba. Él sabía que lo único que les interesaba era su dinero, y accedía dándoles todo económicamente, sin esperar cariño o agradecimiento a cambio. Esta es una obra cuya arquitectura exige al lector leer despacio, para apreciar su belleza bárroca y no perderse en su lectura. En cuanto al lenguaje, considero que es muy densa, tanto por su amplio vocabulario, como por los fragmentos y diálogos en latín e inglés, que es menester traducir. La historia es contada por el moribundo Artemio Cruz, quien se enferma y es llevado a la casa donde vivía su esposa e hija. Agónico, rememora pasajes de su vida, algunos de los cuales coinciden con momentos concretos en la historia del país. En retazos de tiempo, descubriremos los hechos más importantes en la vida de un hombre humilde, cuyo nacimiento ocurrió dentro de una choza. Siendo un hijo ilegítimo, fue bautizado solo con el apellido materno. En su juventud participa en la revolución mexicana, después gana el cargo de diputado y vislumbra la posibilidad de tener más. Esto provoca que la codicia y la corrupción lo carcoman completamente. Se vuelve el claro ejemplo del hijo de la chingada que se chingó para ser un chingón. La narración resulta singular, pues se despliega mediante las tres voces de un mismo personaje, y estas representan cada una un tiempo distinto. La voz del presente es el yo y nos narra las sensaciones que va teniendo el enfermo. El tú nos cuenta el futuro del personaje y se caracteriza por su ambigüedad. Y por último, él, que está narrado en tercera persona. Esta voz nos dibuja los recuerdos que llegan a su memoria. Para mí, el protagonista es el planeta primario, alrededor del cual giran los otros personajes de la novela. Quienes, pese a lo que hagan o sientan, poco pueden afectarlo, pues es un hombre tan endurecido por la vida que muere sin arrepentimientos. Me gustaría hacer mención de la breve aparición de Jaime Ceballos dentro de esta novela. Para quienes ya leímos las buenas conciencias, nos emociona saber que este personaje ya está comprometido, y esa breve charla que sostiene con Artemio Cruz, me parece un buen guiño a esa otra excelente novela suya. Ahora bien, yo recomiendo a los futuros lectores que este libro debe leerse lento, porque lleva tiempo adaptarse a su estilo experimental. Una vez acostumbrado, uno admira el dominio que Carlos Fuentes tiene de la técnica literaria, y sobre todo de la atención que mantiene en una novela, en la que ya sabemos el desenlace desde el título, pero que nos mantiene atentos a los detalles de la historia que se irán despejando gradualmente hasta la última página. Voy a hacer una breve advertencia. En los últimos capítulos habrá descripciones minuciosas que parecen interminables, y esto vuelve por momentos pesada la lectura. Sabiendo todo esto de antemano, si eres lector de bestseller, esta pieza literaria te sacará de tu zona de confort, pues implica de un gran labor como lector, pero la gratificación que deja concluirla es mucha. Además, este tipo de lecturas complejas mejoran nuestra capacidad de análisis y comprensión. A su vez, nos aportan mucho conocimiento, y nos sensibilizan para encontrar detalles que antes no percibíamos, porque afrontar los retos nos hace crecer, y esta novela es uno. Ahora les voy a compartir mis pasajes favoritos de la novela, rompiendo la costumbre de los tres, que en videos pasados presentaba, esta vez eran nueve. Vamos entonces a ellos. Ese cuerpo no era de él, Regina le había dado otra posesión, lo había reclamado con cada caricia, no era de él, era más de ella. ¿Acaso cerrando los ojos, ella regresaría entera a vivir de las caricias ansiosas que pulsaban en las yemas de los dedos del hombre? ¿Acaso bastaría imaginarla para tenerla siempre a su lado? ¿Quién sabe si el recuerdo pueda realmente prolongar las cosas? Le costaba recordar la historia, sin embargo, porque había huido de los ojos de Lilia, esta tarde, como si durante la mañana, el pasado hubiese huido de la vida de la mujer, pero el presente no podía huir, porque lo estaban viviendo. No, antes era otra cosa, antes que esto se degenerara en facciones. Pueblo por donde pasaba la revolución, era pueblo donde se acababan las deudas del campesino, se expropiaba a los agiotistas, se liberaba a los presos políticos y se destruía a los viejos caciques. Pero ve nada más cómo se han ido quedando atrás los que creían que la revolución no era para inflar jefes, sino para liberar al pueblo. Una revolución empieza a hacerse desde los campos de batalla, pero una vez que se corrompe, aunque siga ganando batallas militares, ya está perdida. Estalló la gritería del nuevo año, las copas estrellaron contra el piso y los brazos acariciaron, apretaron, se levantaron para festejar esta fiesta del tiempo, este funeral, esta pira de la memoria, esta resurrección fermentada de todos los hechos. La nostalgia te tentará, sería la manera de embellecer el pasado, no lo harás. No hay por qué querer a nadie sin razón, la sangre natural no es una razón, la única razón es la sangre amada sin razón. Te quiero dar las gracias por llegar hasta esta parte del video y quiero pedirte un favor si eres un visitante nuevo, si el contenido te gusta, suscríbete, comenta, comparte o regálame un pulgar arriba. Actualmente la cifra de suscriptores, al momento que estoy grabando, es de 221, este año quiero superar los mil suscriptores, parece algo muy difícil o lejano, pero si me ayudas se puede llegar a la meta. Estoy convencido que lograremos ser más de mil amigos conformando este canal. Que tengas lecturas provechosas, una vez más, gracias. Nos vemos hasta el próximo video.